¿Se acuerdan cuando el gobernador del Banco de México durante el gobierno de Felipe Calderón dijo que un mexicano podía vivir con 70 pesos al día? Es decir, pagar la alimentación de su familia, la educación de sus hijos, pagarle vacaciones a su familia e incluso podía pagarle gastos médicos a su familia si esto fuera necesario. Con 70 pesos. Pues ese era el salario mínimo durante el gobierno de Felipe Calderón. Después llegó Peña Nieto y lo aumentó a 88 pesos. Afortunadamente llegó la cuarta transformación, que aumentó el salario mínimo a 141 pesos, después 172 pesos y acaba de anunciar el presidente López Obrador que a partir del 1 de enero de 2024 el salario mínimo será de 249 pesos y en la frontera norte de 375 pesos. En resumen, con Felipe Calderón 70 pesos, con Peña Nieto 88 pesos y con el presidente López Obrador 249 pesos. Aumentó casi el 300%.